hola buenas mi nombre es enmanuel ferreira sosa este es tu canal sosa nasa 1 y ahora vamos a iniciar un nuevo vídeo en caso de que tu vehículo no encienda o cuando encienda se apague lo primero que tenemos que hacer en estos casos es verificar lo que es la batería del vehículo como lo hacemos vamos a usar el multímetro digital para esos fines entonces aquí yo tengo el multímetro como vemos multímetro digital abrimos la tapa del vehículo para que un poquito pesaeta y entonces aquí vamos a poner un sujetador ahí bien ahora aquí tenemos lo que es la batería tenemos la batería y vamos a poner nuestro multímetro digital en un lugar cómodo que podamos verlo bien ahí ahora lo primero que tenemos que hacer es medir el voltaje de la batería le quitamos los protectores de plástico a veces es un poco incómodo quitar estos protectores bien el multímetro lo que hacemos es encenderlo y ponerlo aquí en voltaje en corriente directa lo ponemos en 20 voltios bien una vez que ya tenemos el multímetro en 20 voltios mover ponemos ahí tomamos las puntas del multímetro digital y introducimos vamos a ver buscamos cual el positivo miren el positivo es este ese es el positivo entonces el positivo sería la punta roja la introducimos donde quede cómoda donde se quede más o menos fija y como vemos ahora punta negra va en el negativo que sería este con el signo menos vamos entonces a introducir la punta y observamos la pantalla del multímetro digital ahora bien en este caso esta batería tiene 12.75 voltios parece que está cargada pero ahora vamos a probar si ese voltaje es real o es un voltaje fantasma o falso si la batería no tiene la cantidad de corriente necesaria cuando intentemos encender el vehículo ese voltaje va a disminuir a 9 voltios a 8 voltios ya eso me indicaría que la batería está dañada entonces ahora vamos a hacer la prueba procede a encender el vehículo por favor vemos como vimos el voltaje disminuyó a 10 voltios no pasó a 9 no disminuyó a 8 por lo tanto podríamos decir que la batería está buena vemos que el voltaje subió a 14.22 voltios quiere decir que el alternador de este vehículo el generador eléctrico de este vehículo está funcionando correctamente está produciendo el voltaje y el nivel de corriente para mantener cargada esta batería de 12 voltios que por cierto esta batería la energía que almacena es en voltaje en corriente directa para que tengan esa idea vamos a esperar unos minutos a ver qué hace el vehículo por favor prende el aire acondicionado ahora vamos a ponerle carga para verificar qué pasa con el voltaje el aire acondicionado consume energía también de la batería y vamos a ver qué pasa con el motor del vehículo este es tu canal sosana sauno suscríbete y activa la campanita notificaciones bien aquí en youtube ahora vamos a esperar un minuto a ver si el vehículo se apaga acelera me el vehículo acelerado para ver qué pasa con el voltaje bien el voltaje el voltaje se mantiene estable como vemos quiere decir que el alternador está manteniendo estable el voltaje ya no lo acelere ya por favor bien como vemos el vehículo bajo su marcha lo hizo de forma automática como estamos viendo y vuelve y la sube eso es porque el compresor del aire acondicionado está encendido el voltaje se mantiene estable ahora apaga el vehículo ahora vamos a proceder a apagarlo ahora vemos como el voltaje disminuye ahora eso es porque ya la fuente de generación de energía eléctrica se apagó es decir alternador entonces ahora la batería simplemente baja a su voltaje nominar o su voltaje base se mantiene en 13 voltios entonces vamos a hacer la prueba de nuevo vamos a encender otra vez el vehículo como vemos se mantiene por encima de los 10 11 voltios quiere decir que la batería esta batería está buena como vemos entonces de esta forma puedes probar la batería de tu vehículo en caso de que no encienda ahora hay un detalle si el vehículo lo intentan encender y suena un sonido como así como varias veces pero más fino eso significa que es la batería ahora hay veces que también puede ser la bujía o puede ser falta de combustible puede ser la bomba de combustible que no esté enviando la gasolina al motor miren esto que estamos viendo aquí es el alternador ese es el alternador como vemos entonces como vemos el voltaje se mantiene estable por lo tanto esta batería está buena de esta forma puede probar el voltaje de la batería en tu vehículo suscríbete a nuestro canal ahora tengo unos mensajes muy importantes para ti gracias por venir suscríbete a nuestro canal sos a nasa 1 donde te muestro cómo realizar pruebas para solucionar problemas eléctricos y electrónicos al suscribirte activa la campanita de notificaciones donde dice todas para avisarte de los nuevos vídeos cada sábado gracias por pertenecer a nuestra gran familia también síguenos en nuestra página oficial en facebook sos a nasa 1 real y también dame un me gusta en esta página también publicamos nuestros vídeos gracias también tenemos la versión en el idioma inglés de nuestro canal sos a nasa 1 if your language is english visit us and subscribe now to our youtube channel sos a nasa one in english well i show you how to do tests to solve electrical and electronic problems thank you no 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 Gracias por ver el video.